¿Nacho dice que Ivonne tiene un síndrome? Siguen y siguen criticándola pero a sus espaldas Ivonne bien confiadota en que sus azules son su familia y bien que la están criticando Otro cambio de reglas viene Líder no podrá salvar, quien salva será el público O por lo menos yo propongo eso Todo esto y más Hola, ¿cómo estás? Yo soy Roger Bienvenidos, pero antes de continuar suscríbete para más videos Recuerda que aquí hablamos de Hexatlón y Casa Y te tienes que suscribir porque de verdad vamos a estar dando información Muchas gracias por todos los que ya se suscribieron Pero bueno El motivo de este video es platicar lo reciente Ya hicieron la prueba de la semana, el reto semanal para el presupuesto de la casa No pasó mayor cosa, tenían que sostener una cuerda y estaban como unos cubitos en medio Todo eso nos lo van a pasar ya en la gala Pero se supone que lo hicieron bien Lo que si vimos ya posterior o por lo menos yo pienso que es posterior Es a Nacho reunido con Lewis, con Natalia y con Juan Que son como los cuatro azules más unidos, más representativos Ellos están platicando de Ivonne Montero Que supuestamente ya la aceptaron Que supuestamente la protegen Que supuestamente no son malos, no traicionan Y vemos que están hablando de Ivonne Montero Critican que está hablando Ivonne con Cervoni Que Ivonne tiene el síndrome Síndrome de Estocolmo Refiriéndose Nacho a que vuelves a aquel lugar donde te fue mal O te maltrataron, no? Es lo que estuvieron diciendo que Ivonne Montero tenía el síndrome de Estocolmo Puede que lo digan de broma, puede que no Pero de inicio Nacho si lo dijo a serio Ya después Natalia hizo la broma de Aquí público les vamos a hacer una broma y no sé qué tanto Pero no, eso lo estaban hablando en serio Si opinan así de Ivonne, si le critican que va con Cervoni Que primero está con las azules y después traiciona con Cervoni Pero ellos hacen lo mismo Yo veo a Nacho hablando con esta Laura Yo veo a Juan hablando con Daniela Yo veo a Juan así como amigues amigues con los morados Y amigues amigues con los azules Juan está traicionando Pero vemos que simplemente a Ivonne no la sueltan En los morados ya no la van a aceptar En los azules la van a traicionar Lo único que le queda a Ivonne Es que vaya nominada al Zoom Y que la salven Que vaya nominada y que la salven Pero yo siento que Nacho se ve mal Muchos mencionan que Nacho es como el Niurko Porque está manipulando a los azules Contra el que quiere Ya mencionó el nombre de Tony Y ya mencionó el nombre de Ivonne Montero Ya tienen la mira a Ivonne y a Tony Dale like si crees que Nacho se vio mal diciendo eso de Ivonne Montero Y dale like si crees que Nacho o Juan y compañía Van a estar nominando a Tony en su momento Y a Ivonne Montero Ya los tienen en la mira Los quieren sacar Pero yo creo que si se vio mal Y dale comentario si dices No Roger Nacho no lo dijo en mala onda Nacho es bueno Yo defiendo a mi Nacho Lo que si está mal es que Ivonne Crea que es su familia Porque más adelante la van a traicionar Otro tema que también me estuvieron escribiendo en redes Es que tendrían que proponer A la producción Otro cambio de reglas No solo el de que no votes contra el que no quieres Sino que por el favorito Que es un cambio de regla y medio cucho No, no, no El cambio que propone el público Es que el líder no salve Es que el líder no tenga ese poder Ya tiene que traer el poder Ese poder el público Eso es lo que está proponiendo la gente Que quien salve no sea líder Quien salve debe ser el público Porque el público ve todo El público Obviamente sería más justo Que ver que son como 7 azules Contra 3 morados O sea Eso sería totalmente injusto Porque de cajón va a haber un líder azul En las próximas semanas Va a ser líder azul Al parecer ya siempre Y a Tony lo van a estar manipulando Obviamente Juan le va a estar diciendo A quien salvar Ya que estén nominados todos Juan va a interferir A quien salvar Y una vez que interfiera Juan Aguas Porque esa nominación Y esa salvación Ya debe ser anulada Como lo hicieron con Nacho Si nosotros vemos Que Juan o alguien Interfiere en la decisión de Tony Tony tiene que ser anulado Esa salvación Y por eso menciona Que el público Debe ser quien salve Dale like si crees que el público Debería salvar al que ellos quieran Y dale comentario si dices No Roger El líder es quien debe salvar Debemos estar muy atentos A que no haya ni complots Denominaciones Ni el tema de que influyeron En la salvación Si vemos eso La producción debe anular eso Así de sencillo Sean azules Sean morados Si se comprueba Que Rafa tiene celular Deben anular eso Si se comprueba Que están influyendo en Tony Deben anular eso Ya debe haber castigos Pero bueno Dímelo ¿Qué opinas? También pudimos ver Que este Juan Estaba hablando mal de Tony Ahí con Nacho Lewis Estaba hablando mal de Tony Que le está Le está cuestionando Que no tuvo el valor De decirle Que votó por New York Y que no sé qué tanto Aguas Tony Porque te llevaste a Judas Ahí al cuarto Y este Juan No te está haciendo leal Ni aunque lo llevaste al cuarto Así de sencillo Dale like Si crees que Juan Va a traicionar a Tony Y se está viendo Desleal Y dale comentario Y dices No Roger Juan Si se lo va a ganar Tony A Juan Ahí en el cuarto Le va a dar unos chocolates O un refresco Y con eso lo comence Pero bueno Si no es la información Dímelo ¿Qué opinas? Nos despedimos Te mando un abrazo enorme Y gracias por tu apoyo No olvides suscribirte Por favor Muchísimas gracias Me despido Yo soy Roger Cuídate mucho Bye bye Chau Chau C Chau Sorry Chau 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 ¡Gracias!